Los nominados a la mejor canción de 2002 son Dragones de Berg Hora de Aventura Un show más No te sientas mal ni desplazado, pues traje un recontable para el pan tostado Fiesta Fiesta Y el ganador es Un show más No te pierdas lo mejor de lo mejor Un especial de fin de año En diciembre por Cartoon Network